¡Muerta de Estado y viva la anarquía! ¡Uñón, acción y autogestión! ¡Uñón, acción y autogestión! Así se las gastan los empresarios. Les suena la polla las condiciones laborales de los trabajadores. Y salen a decirnos en la cara. Por eso nos plantamos delante de la empresa para denunciarlos, porque sabemos cómo son, sabemos lo que hay. Y como a nosotros no nos suena la polla las condiciones laborales de los trabajadores de ninguna empresa, por eso estamos aquí denunciando hasta mafia que se llama Volván en Farmauto. Recordemos que los contratos que tiene ese de Mocotia que realiza encuestas para Volván y los contratos que están en fraude de ley y venimos aquí a denunciarlos públicamente, las jornadas llegan hasta las 12 horas. Y hay hacinamientos en los puestos de trabajo, hay persecución sindical, de hecho han despedido al delegado de la TNP por defender sus derechos, a un área de gente que no le importe y entra a comprar en el concesionario, pero que sepan que las elecciones laborales de los encuestadores de TNS apenas existen debido a la mafia de la vida TNP y la complicidad del grupo Volván. ¡Paprón Volván! 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 Gracias por ver el video